Tercer certamen de verdiales en Moclinejo, sábado 9 de julio del 2022. Pregón a cargo de María de los Ángeles Pérez Padilla. Entrega de reconocimientos, ruedas de panda, con las actuaciones de las pandas del Capitán, Primera de Comares, Primera de los Montes, Montes del Guadalmedina y Panda de Moclinejo. Organiza la Consejalía de Turismo del Ayuntamiento de Moclinejo. Disfruta de los verdiales en Moclinejo. ¡Te esperamos!